Hermanitas, sigamos cantando Aunque con luchas, aunque con pruebas Sigamos luchando Vamos Empeñamos la batalla He ganado la carrera He pillado la batalla He ganado la carrera He guardado la oncera Por los demás Que está guardado la corona De justicia La juventud Te dará el Señor He guardado la oncera Por los demás Que está guardado la corona De justicia El agua Llegará el Señor Oh Dios Oh Dios Oh Dios mío Bendice Desde las instalaciones M Producciones Mejía Mi hermano Manuel Mejía Dios te bendiga He pillado la batalla He ganado la carrera He pillado la batalla He ganado la carrera He guardado la oncera Por los demás De justicia Que está guardado la corona De justicia De justicia De justicia El agua De justicia Y Gracias por ver el video